Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal contra los 10 pesitos al mes Hey, what up ex gente, como están, sean bienvenidos a otro capítulo de Academia Z El día de hoy finalmente descubriremos cuál es el mejor ataque definitivo de la DLC Muy bien Primero que nada, quiero aclarar que aunque no son tantos ataques definitivos en DLC A comparación de los del juego base, sí que tenemos de dónde escoger Y a diferencia de los del juego base, donde lo que más variaba era el daño Aquí tenemos varias mecánicas interesantes a destacar Mecánicas que podrían incluso ser consideradas pay to win Así que vamos de lleno con el análisis Las primeras habilidades de DLC fueron una porquería El Kamehameha de Oscuro Rosa era tan malo comparado con su versión gratuita Que literalmente se tarda más en ejecutar el ataque y gasta más barras de aquí Pero no otorga mucho más daño Aún así, como tenemos estos robos, también tenemos bomba seria remota Que puede anular la transformación de tu oponente y aturdirlo Sin mencionar que se le puede aplicar a distancia y sin necesidad de romper su resistencia Esta versatilidad lo compensa con su daño bajo El cual en su daño bruto es de apenas 9667 Otra curiosidad mecánica es la de arrastrar al enemigo Que hasta ahora creo que solamente la bomba letal SS es capaz de hacerlo Si juegas con estrategia puedes lanzarla sin tener fijado al enemigo Y luego fijarlo y la habilidad lo perseguirá El problema radica en que la misma no dura tanto Y si se aleja demasiado del enemigo El rastreo servirá de poco o nada Aún así su mecánica es interesante Lástima que su daño sea tan bajo Apenas de 8629 Y como cuesta 4 barras de aquí Su daño neto es de apenas 2157 Una habilidad que igual requiere ser usada con estrategia Es la de veneno secreto Pues produce un efecto que comienza a bajar la vida de tu oponente lentamente Su daño bruto es de apenas 7570 Sin embargo su efecto de sangrado provoca que el rival vaya perdiendo salud conforme transcurra la partida Como ya pudieron haber notado La tendencia con las habilidades DLC definitivas Era centrarse más en mecánicas exclusivas que en daño bruto o neto El mejor ejemplo de esto es la afición destructiva de Toppo Que elimina ataques de ráfaga de ki sin importar su tamaño Sin embargo es lenta y su daño bajo en comparación Lo mismo pasa con Muro de Poder Que más allá de servir como un excelente escudo Su daño no es tan fácil de aplicar Pero eso no quita que haya buenas habilidades Tanto de daño bruto como de daño neto Siendo la mejor de estas la bola mortal vengativa de Baby Cuyo daño bruto es de 30735 Lo suficiente para eliminar a casi cualquier personaje del juego Sin embargo su daño neto es de 2049 Su tiempo de carga muy prolongado Y te consume 15 barras de ki de golpe Sin mencionar que hay habilidades del juego base Que son mucho más poderosas en cuanto a daño bruto se refiere Como ya pudimos notar El daño bruto o neto No es algo que destaque en las habilidades definitivas de DLC Pero de cualquier modo Las mejores de estas Si que tienen un daño impresionante Sumado con ventajas que las vuelven únicas Como el impacto relámpago Que seguía siendo la mejor hasta que realice este análisis Teniendo el mayor daño neto del juego Con 5755 de daño por barra de ki Realizando un daño bruto de 7267 También es capaz de crear una barrera Que impide a los enemigos tocarte mientras cargas tu ataque Y este a su vez tiene el mayor alcance del juego Sin embargo su daño neto ya ha sido superado Y sorprendentemente por la mismísima gorda malvada Ya que el amor eterno de Ribrian Posee el mayor daño neto del juego Realizando 6100 puntos de daño por cada barra de ki Aunque esto en la versión mejorada de su ataque Para acceder a esta versión debemos realizar primero 5 veces el cañón bonito Y así nuestro ataque definitivo se potenciará Hasta tener un daño bruto de 18302 puntos de daño Aunque la habilidad no cuenta con todas las ventajas de impacto relámpago En lo que respecta a su daño neto Si que es la hora de superarla Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch Y los martes a través de Youtube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad En el disco oficial de la Academia de Rascali Ahora bien Antes de terminar Aclaro que esto no es un top Es un análisis con datos tomado en cuenta Cifras y características únicas de cada habilidad definitiva DLC Tal vez alguno piense que alguna habilidad como rugido gigantesco O el Mac en Cosa Popist son más poderosas Pero la realidad es que no Ya que son superadas tanto en ventajas Como en su daño bruto y neto Eso no las vuelve malas habilidades Simplemente de acuerdo a los datos No son las mejores del juego En conclusión Impacto de Relámpago sigue sin ser superada Como la habilidad definitiva DLC más poderosa Sin embargo en daño neto Amor eterno de Rebrian es mejor Pero en general Todas las habilidades definitivas de DLC Tienen mecánicas que las vuelven únicas Centradas más en jugadores técnicos O que les gustan las animaciones vistosas Más que el daño Sin más Espero hayan disfrutado este capítulo de Academia Z Muy pronto los miembros del canal Tendrán la oportunidad de escoger El siguiente capítulo en la publicación especial Así que no se la pierdan Sin más Yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!